esta herramienta y plataforma. Así que muchas gracias. Para dar comienzo a la presentación, siempre suelo explicar un poco cómo va a estar organizada la misma. Yo pretendo dividir esta presentación en dos grandes partes y obviamente siempre hago un cierre dedicado a algunas conclusiones. La primera parte versa sobre el contexto y estructura de la aplicación. Bueno, si bien es cierto, el HDMI 4 es una herramienta que existe desde hace muchísimos años. No puedo asegurar que todo el público que me atiende en este minuto tenga conocimiento de qué se trata el software y cuál es su estructura y sus alcances. Entonces, desde esa perspectiva, pues la idea es dar algunas pautas y algunas explicaciones que de manera rápida y en lo que permite el espacio de una videoconferencia de este tipo, pues me permita introducirlos al mundo del HDMI 4. En segundo lugar, lo que yo comentaría hace relación a los campos de aplicación de la herramienta. Que de alguna forma, pues, explican no solamente qué es el software, sino dónde es que tiene un campo específico de uso y aplicación. Y que de paso, me sirve como excusa para explicar algunos conceptos que a veces generan confusión o de pronto no se conocen tan correctamente en el ámbito de la relación que hay en el mundo de la gestión de pavimentos con la forma tradicional de entender la ingeniería de pavimentos. Y esto me lo van a entender mejor cuando yo vaya avanzando en el desarrollo de la conferencia. Como lo dije, finalizaría con unas conclusiones. Bueno, lo primero que tengo que mencionar es que el HDMI 4 efectivamente es un software. Y como software, hay que entenderlo de una manera correcta y adecuada. Todo software es eso, una herramienta. Una herramienta de apoyo a alguna actividad en específico. Que en el caso de la ingeniería de pavimentos nos sirve para tomar decisiones. El software o el programa no es autónomo en el resultado de lo que ustedes obtengan de él. El software responde a lo que un especialista haya definido y parametrizado en el software para obtener un resultado en específico. Eso quiere decir que a diferencia de algunos software en donde simplemente la aplicación de algunos algoritmos y algunas ecuaciones y cálculos derivan en una respuesta específica y para poner una comparación, pongamos los software con los cuales se puede diseñar en términos mecanicistas. En ellos el resultado se traduce en probablemente un espesor validado que va a ser la estructura de pavimentos que ustedes debieran utilizar en su proyecto. Aquí no estamos específicamente definiendo un resultado único. Ese resultado podría variar en la medida en que nosotros simulemos condiciones y escenarios tan distintos o tan variados como lo que nosotros queramos efectivamente analizar. Por tanto, lo primero que hay que decir es que la herramienta cuyo nombre surge del inglés, en donde esas letras tienen un significado en inglés y que en un número cabalístico hoy en día debe ser el número 4, haciendo alusión a que no necesariamente en estricto rigor es una continuación o una nueva versión de los antecesores hdm3 y anteriores, sino que es un software casi que completamente diferente en su alcance, propiedades y características, que vuelvo y le repito, fue pensado y diseñado para hacer gestión de la conservación y el mejoramiento de redes viales. Cuando se definió la estructura del software, se pensó siempre en una gestión de largo plazo, en donde se pudiera hacer una planeación estratégica sobre los eventos que pudieran sucederse en el ciclo de vida de las carreteras que estuvieran siendo objeto de estudio. Por tanto, no es una herramienta de diseño y ese es el primer punto que hay que tratar de desmitificar. Con el hdm4 usted no diseña pavimentos, tampoco los valida los diseños de pavimentos. Usted lo único que hace es tratar de emular el contexto real de las situaciones que se van a presentar en todo el escenario de una evolución técnica en términos del deterioro del pavimento que se va a presentar a lo largo de los años, combinada con la implicancia que tendría en términos de inversión y gasto aplicar una estrategia de mantenimiento y conservación para mantener un estándar o tener una condición deseada de funcionamiento en ese ciclo de vida. Para nadie es un secreto que el mundo no es lineal y mucho menos los pavimentos. Por tanto, presumir que ellos van a tener un comportamiento tal cual como el que imaginó el proyectista cuando definió las hipótesis de cálculo y la estructura que sugirió construir en un determinado proyecto pues empieza a tener tropezos por distintos factores. Algunos de ellos no porque no se haya hecho un ejercicio acucioso de cálculo y diseño sino porque evidentemente pueden empezar a aparecer circunstancias no controladas y aleatorias que podrían hacer que el ciclo de vida tenga un comportamiento totalmente distinto al supuesto en la etapa de diseño, ya sea porque tenemos mayores niveles de carga, sobrepesos, porque tenemos situaciones climatológicas que no fueron contempladas y que superan lo que el más pesimista de los proyectistas hubiera podido tener en consideración, a veces circunstancias de la ejecución misma del proyecto, o por qué no, admitir que efectivamente el diseño se puede haber quedado corto en su especificación y estructura definida que obliga a revaluar la forma de administrar y gestionar esa carretera a lo largo de los años. Y cuando digo carretera estoy hablando en términos genéricos, podría ser una red de caminos, una carretera en específico, una sección de determinados kilómetros de un camino, pero todo eso dentro del marco de poder soportar la toma de decisiones en un periodo del cual yo tengo que hacer pronósticos de comportamiento y obviamente pronósticos de inversión. Con el tiempo el software fue evolucionando a otros usos y otras áreas, y eso ha sido muy bueno porque ha ampliado el horizonte de aplicación de la herramienta. Entonces ya no se quedó solamente como una herramienta de estimación general en la cual nosotros podíamos hacer un análisis de preinversión y establecer probablemente los montos que se iban a requerir en el ciclo de vida, en diseño y en mantenimiento y conservación, que es lo más importante, sino que también entra a hacer una herramienta de seguimiento y acompañamiento y validación con respecto a la información que nosotros podamos ir coleccionando en el tiempo y que nos permite ir ajustando nuestras propias curvas de comportamiento de nuestras carreteras para tener en el futuro mejores proyecciones de desempeño. Para poder hacer gestión de conservación y hacer el uso del software HDMI 4, yo siempre hago énfasis en que es imposible hacerlo si no se tiene una estructura de sistema de gestión. Y para ello, los sistemas de gestión de infraestructura vial no son un elemento que se simplifique a solamente el software. De hecho, para que el software tenga algún sentido en su aplicación y uso, debe haber una estructura acompañada de varios elementos que, integrados todos ellos, y en un círculo virtuoso, me permitan tener un sistema de gestión de infraestructura. Y en ese sentido, pues, hace parte del HDMI 4, desde el personal, las bases de datos, los equipos que contribuyeron a hacer un infectario vial, las especificaciones técnicas, los protocolos y las normas, las herramientas computacionales que, además del software HDMI 4, pudieran ser necesarios para hacer una evaluación analítica y estadística de los datos, las mediciones, los equipos de medición y auscultación, y, por sobre todo, el recurso más importante, pues, es el recurso humano, los profesionales expertos que tengan conocimiento de todos y cada uno de los elementos del sistema y que puedan ellos integrarlos en el HDMI 4. El HDMI 4, claro, como software, tiene sus complejidades, pero no sería nada si no hay un sistema integrado que lo acompañe y lo soporte. Si cualquiera de ustedes decidiera comprar hoy en día el HDMI 4, pues, poco o nada va a poder hacer si en su carretera, en su autopista, en su ruta, en su red de caminos, pues, no tiene los insumos de información o la solidez técnica para poder soportar el uso de la herramienta. Entonces, es aquí donde viene un desafío interesante en el uso del software. Una cosa que me gusta comentar, tiene que ver con toda la gama de software que existen, y, bueno, aquí me podría quedar un poco corto en mencionar algunos. Justa o injustamente se mencionan quizás algunos que son bastante famosos y reconocidos, pero yo quisiera no ponerlos a todos, como se ve en la diapositiva, en un mismo plano. No porque alguno sea mejor o peor que otro, de hecho, no soy quien para juzgarlo, pero sí haciendo una distinción del HDMI 4 respecto al resto. Evidentemente, software como DTIMS y Rhoades, Icaro, Aerosons y otros más, definitivamente son software que cumplen funciones específicas en la gestión de pavimentos y son bastante reconocidos en el medio. Y cada uno de ellos obviamente tiene una casa matriz desarrolladora, un responsable de su desarrollo y de gestión y administración que los ha ido posicionando en distintos lugares del mundo. Pero el HDMI 4 es un poco distinto. Primero, porque no persigue una motivación comercial. Segundo, porque básicamente fue creado para definir un poco el estado del arte de la gestión de pavimentos. Y tercero, porque probablemente todos los anteriores o todos los que he mencionado y que están presentes en la diapositiva como otros más, digamos, no es que compitan, sino que podrían perfectamente acoplarse al uso integrado de un sistema de gestión. Yo lo mencionaba en la diapositiva anterior, en donde pueden coexistir otras herramientas, otros software que con el HDMI 4 permitan que usted pueda desarrollar una gestión integrada de pavimentos. Probablemente el HDMI 4 da posibilidades mucho más amplias si uno está pensando en relacionar tanto lo técnico como los aspectos de evaluación económica y social en un momento dado. Y desde esa perspectiva es ahí donde está su gran plus. O evidentemente el HDMI 4 tiene una grandísima ventaja respecto a los demás y es que es internacionalmente conocido por cuanto la Asociación Internacional de Carreteras, pues el Mundial de Carreteras, ha hecho de este software su herramienta bandera para hacer gestión de infraestructura. Entonces el reconocimiento en cualquier lugar del planeta, en cualquier país, es inmensamente grande respecto al HDMI 4. Entonces, digamos, maneja un lenguaje universal, maneja una forma de entender las cosas, son reconocidos sus modelos, su forma y su metodología de gestión y de trabajo. Y vuelvo y repito, sin hacer una comparación odiosa, que no es bien el caso, de decir que un software es mejor que el otro, simplemente yo les diría que es una herramienta que cumple una función específica de aglutinar el conocimiento de gestión de infraestructura y que colabora y contribuye a que otras herramientas puedan, a continuación del resultado obtenido por el HDMI 4, pues desarrollar su tarea. Si nos vamos específicamente al HDMI 4, bueno, es un software que obviamente tiene una estructura en Windows, ustedes van a encontrar un ambiente de trabajo muy similar a lo que ustedes ven en la diapositiva, en donde hay unos módulos que cumplen determinadas funciones para el uso de la información, la alimentación del software, obviamente la modelación y el posterior análisis de los resultados que se pretende obtener con su utilización. Pero digamos que si yo quisiera dividir en tres grandes partes el software, yo hablaría de los manejadores de datos, de los modelos o algoritmos que incluye el software y obviamente de las tres herramientas de análisis con que cuenta en general. ¿Cómo se utiliza el software? Bueno, evidentemente se necesita una información base, si no, pues yo voy a terminar alimentando el software con valores supuestos por default en muchos parámetros y me estaría alejando de la realidad que quiero representar, por tanto, pues lo que se busca y se procura es que el software esté alimentado en sus bases de datos, es decir, en sus manejadores de datos y su configuración en general, con datos propios de las carreteras, de los caminos, del clima, del relieve, de las cargas, de los precios unitarios típicos de la región o país donde pretende ser utilizado, de modo tal de que se pueda hacer una alimentación. Esa alimentación, si la hace un usuario por su propia iniciativa, puede ser un trabajo demasiado demandante para el resultado final que se pueda obtener. Por tanto, la sugerencia que yo he hecho por años, llevo muchísimos años postulando esto mismo, es que los organismos responsables de la administración de las redes viales nacionales deberían hacer el esfuerzo mancomunado de liderar el proceso de alimentación de un archivo maestro, yo lo llamo object maestro porque sí se llaman los archivos del HM4, donde contenga la información parametrizada aplicable al país donde está localizado. En lo personal, como consultor, yo he participado en la configuración y parametrización del software a nivel nacional de Chile, de Paraguay. En algún momento lo intenté en Colombia y he estado trabajando en la posibilidad de desarrollarlo en Guatemala. He tenido mucha intención e interés de desarrollarlo también en Perú. Y es una idea que he tratado de incitar, en este caso, a Provigas, a MTC, de que lideren este proceso. Y quizás el Colegio de Ingenieros debiera también acompañarme en esa labor de concientizarlo sobre la importancia que tiene ese aspecto. Una vez yo tengo un software alimentado y adaptado a las condiciones locales, que es lo mínimo que uno debería tener, pues viene el proceso analítico de armar este rompecabezas de qué es lo que yo quiero modelar para poder hacer, obviamente, todo este análisis y todo este cálculo que me permita obtener desde curvas de deterioro, presupuestos, en general, toda la parte analítica con la cual yo pueda situarme en la implicación de evolución y costo de lo que va a significar el ciclo de vida para la gestión de carácter. Desde ese punto de vista, yo quisiera hacerles ver varias cosas. Cuando yo hago uso y aplicación del software HDMI 4, yo tengo que tener varias cosas resueltas antes de sentarme la primera vez a trabajar en el software. La primera es hacia dónde estoy apuntando. Es decir, definir el nivel de gestión en el cual yo pretendo trabajar. Y eso lo saben ustedes por su labor cotidiana. Cada quien sabe si está a nivel de directivo en las organizaciones, más en un nivel operativo, más en un nivel táctico, si está trabajando en una entidad pública, si está trabajando en una agencia privada, si está trabajando como consultor, si usted es la autoridad. En fin, hay distintas circunstancias. Y por ende, cada uno tiene sus propias preguntas y sus propias necesidades. Y los propios horizontes de hacia dónde quiere que sus pronósticos y sus análisis y los datos sean procesados para obtener una información. Entonces, ahí la pregunta es si usted está trabajando en un horizonte de muy largo plazo, en un programa multianual, en una modelación para un proyecto en específico, de modo tal que le permita definir un contexto. Si usted está hablando a nivel de un nivel de red o de proyecto, un nivel de red de un conjunto de caminos o unas subdivisiones de caminos o de un sector en específico que usted quiere modelar y analizar su comportamiento en el tiempo. O si lo que usted quiere es situarse en términos temporales, en saber si está trabajando el proyecto desde una visión de preinversión o si usted ya está en la etapa de inversión o si usted está en el momento del seguimiento porque está en plena operación y explotación el proyecto o si lo que sucede es que ya se cerró el ciclo y se está haciendo una evaluación exposta. En cualquiera de los casos, el HM4 le puede dar información y obviamente se alimenta de distinta manera. ¿Cómo va a trabajar su red de caminos? Si va a trabajar por familias o categorías de caminos, si por tramos o por sectores. ¿Cómo va a usted a plantearse frente a los desafíos de lo que quiere analizar? Si usted va a analizar es políticas y estrategias y estándares de conservación o eventualmente la potencial injerencia en los proyectos con acciones de mejoramiento o desarrollo de tramos nuevos que complementen su red de caminos o su proyecto en particular como podría ser un bypass en un momento dado. Y obviamente los resultados que usted está pretendiendo obtener. Algunas personas, el HM4 les interesa solamente al nivel del contexto que genera tener indicadores de deterioro, saber cuál es la evolución del IRI en un determinado horizonte temporal. Algunos van más allá y les interesa no solamente tener los indicadores sino calendarios de actuaciones y por qué no presupuestos a nivel macro de las inversiones que se van a necesitar en el corto, mediano y largo plazo para el mantenimiento y conservación de la carretera o quizás si usted está en una parte analítica de preinversión e inversión e interese en indicadores económicos desde una perspectiva social, es decir, valores anuales netos, tasas de retorno o si usted lo que tiene es que gestionar recursos restrictivos en cantidad porque el presupuesto como en todas partes pues tiene una restricción presupuestaria enorme nos lleva a tener que aplicar criterios de priorización de carteras y eso hace que el HM4 pues sea probablemente una de las herramientas más completas en el ámbito de la infraestructura vial permitiéndome analizar no solamente desde el punto de vista técnico el comportamiento de las estructuras de pavimento sino el contexto económico y político que eventualmente pudiéramos llegar a tener y por qué digo político porque aunque estamos manejando variables técnicas no estamos exentos de vivir en un mundo que tiene distintos factores de decisión y en ellos pues también hay que por qué no modelarlos y el HM4 podría llegar hasta tener esa gracia. Desde el punto de vista del software obviamente este no es un curso de HM4 esto es solamente una conferencia magistral que pretende darles luces de qué hace el software pues hay unos módulos que un usuario tiene que aprender a manejar para poder alimentar el software en cada una de sus facetas es decir, cómo alimentar una red de carreteras cómo se alimentan las tipologías de vehículos que van a suponerse que circulan en la carretera cómo se adapta el software a las condiciones locales cómo se definen las condiciones de aplicación de estándares de conservación y mejoramiento de acuerdo a las políticas locales cómo se alimentan los precios unitarios y cómo el software se ve enriquecido de información propia de la condición que se quiere emular y simular para no tener que apelar a valores por bipolar o por defecto que vienen precargados en la herramienta y que eventualmente pues sí me van a llevar a un resultado pero que no representa fielmente la realidad que yo quiero modelar desde el punto de vista de tener el software ya alimentado pues como lo venía diciendo anteriormente pues yo tengo que tener claro para qué lo voy a usar entonces en función de eso pues hay tres herramientas de análisis fundamentales dentro del software y cada una de ellas pues tiene funciones en el largo plazo en el mediano plazo o en el corto plazo para cosas muy específicas como tal vuelvo y les repito esto no es un curso de HDM4 pero sí les va a dar el marco general que los permita situarse en dónde es que el usuario debiera manejar ciertos conocimientos para saber cómo utiliza o cómo interactúa con el software en la parte que es un poco más invisible no oculta porque es totalmente abierto los algoritmos y los modelos como tal pero en lo que no ve el usuario delante de la pantalla pues son los modelos los modelos de deterioro los modelos de efectos de usuario los modelos de seguridad vial balance energético y efectos medioambientales y desde esa perspectiva cada uno de ellos pues persigue la modelación de ciertos aspectos con miras a obtener determinados resultados por ejemplo los modelos de deterioro pues lo que tratan de hacer es situar de manera ficticia lo que sucedería en la carretera si con determinada estructura en determinadas condiciones climatológicas y con un determinado nivel de solicitación por carga a lo largo de los años yo con un estándar de construcción que se ha ejecutado para definir esa estructura de pavimento puedo obtener una curva de evolución de comportamiento de varios parámetros que definen la condición del camino entre ellos el IDI yo podría tener la curva de IDI en el tiempo el día de hoy por los próximos 15, 20, 30 años lo que yo esté dispuesto a modelar con las proyecciones de crecimiento de tránsito y lo que cíclicamente va a presentarse de modo tal de que yo sobre esa base pueda tomar decisiones de cuando poder corregir una determinada tendencia de comportamiento o dado que llegué a un determinado valor en esos indicadores pues tome acciones correctivas en determinado año o momento histórico del ciclo de vida y es ahí donde las curvas de deterioro y el HM4 probablemente tienen la mayor cantidad de usuarios y personas interesadas en trabajar el software yo siempre menciono que del 100% de los usuarios que conozco de HM4 el 85% de ellos tienen como interés hacer lo que acabo de relatar y no van más allá por tanto ahí todo un potencial de uso del software que queda sin uso probablemente porque o bien no hay un conocimiento de la herramienta o probablemente la función que el ingeniero o quien esté trabajando con el software no le interesa más entonces pues queda como subutilizado pero eso no quiere decir que la herramienta no tenga más posibilidades o que inclusive por esa subutilización no se le aprecie como debiera o se le malinterprete en el resultado que se está obteniendo en un momento dado con la aplicación o con el uso del software entonces desde esa perspectiva lo que se trata de manejar aquí es una instancia en la cual ustedes puedan a través de un software que ha sido alimentado y con las herramientas de análisis que les van a dar en la pauta de cómo obtener cierto tipo de información ustedes simulen y obtengan a través de estos algoritmos pues el resultado tan añorado evidentemente para otras personas el resultado no se queda simplemente en obtener la curva de IRI sino que probablemente van más allá y van al campo de la modelación de los efectos sobre los usuarios con miras a obtener velocidades de operación consumos de insumos operacionales tiempos de viaje y con ellos poder establecer la eficiencia funcional de la infraestructura que en caso de estar saturada o congestionada pues invite a plantear el desarrollo de un mejoramiento de una vía una ampliación un ensanchamiento o inclusive pues la definición de un proyecto alternativo una segunda calzada o bypass para tratar de subsanar esos temas operativos o si se quiere pues toda esa parte de modelación de efectos de usuario me sirve para establecer el cálculo de los beneficios que perciben los usuarios si es que yo estoy tratando de hacer un análisis económico y social de la infraestructura y tengo que justificar las inversiones que voy a llevar a cabo entonces en ese caso pues toda esta información se analiza ya desde una lógica económica y se obtienen indicadores como valores a los netos tasas internas de retorno indicadores de gestión con los cuales ustedes pueden tomar decisiones sobre el proyecto en términos de rentabilidad social y cosas por el estilo también se podrían hacer análisis de costos en un horizonte más bien de ámbito privado pero hay que saberlo hacer y definir y evidentemente el software dentro de sus potencialidades también tiene la posibilidad de modelar algunos aspectos asociados con la accidentalidad las emisiones los balances energéticos y esa es un poco la parte menos conocida del software pero que tiene muchísimo potencial sobre todo si ya se cuenta con un software debidamente ajustado y parametrizado a las condiciones locales ya hay una conciencia de su uso y su aplicación yo no comenzaría por lo último que acabé de mencionar sino que yo iría cubriendo todas las posibilidades de uso del software por tanto lo primero que hay que hacer es entender evidentemente yo voy a tener una carretera en donde seguramente a lo largo de su trayectoria o de su recorrido voy a tener distintos tipos de estructuras materialidades palmentos rígidos palmentos flexibles distintas configuraciones del parque vehicular voy a tener condiciones en las cuales probablemente yo esté en un escenario en el cual tenga climas muy cambiantes que puedan tener una ingerencia tipos de suelo en fin lo que se quiere aquí es que usted pueda eventualmente tener una herramienta que le ayude tanto a evaluar el deterioro de un camino que usted lo toma desde nuevo o evaluar el deterioro de un camino que ya tiene una historia está en servicio desde hace muchos años y usted a partir de un indicador de condición actual puede deducir qué va a pasar en el futuro ahora el deterioro por medir el deterioro no tiene sentido la idea es que el deterioro esté asociado a la evaluación de qué pasaría si se llega a ciertos umbrales de condición que determine una condición inaceptable de funcionamiento o de operación o qué pasaría si en determinados hitos históricos o momentos históricos se planteara el corregir ese deterioro y evidentemente pues generar un egreso que se va a haber producido en un flujo de caja que posteriormente yo pueda analizar en términos económicos como lo mencioné anteriormente entonces pues ahí hay una gran relevancia ahora para hacer esto yo tengo que tener claro en qué forma voy a trabajar si voy a tomar una ruta en específico si yo voy a hacer un conjunto de caminos o si yo voy a tomar una ruta pero la voy a situar en distintos escenarios de condiciones anterior o si yo tengo múltiples estructuras en donde las tengo que subdividir en tramos y sectores homogéneos como tal o si yo quiero catalogar por tipologías de caminos o categorías de caminos el análisis que me permita agrupar los que correspondan a un determinado perfil o una determinada condición y característica desde la perspectiva de cómo se trabaja en HM4 hay que tener muy claro este concepto que yo siempre lo doy en mis clases de posgrado y es cuando usted tiene que hacer el relevamiento de la información para definir las características actuales de un pavimento seguramente usted apela a la tecnología ampliamente conocida georradares defectos de impacto equipos de escultación perfilómetros láser en fin todos ellos le van a dar datos y esos datos pues le van a permitir a usted alimentar una herramienta como HM4 y otros software más el punto es que en la medida en que usted aumente sus necesidades de confiabilidad en términos de la aproximación que quiere tener no solamente el dato actual sino el dato que a futuro usted pretende modelar pues usted tiene que estar dispuesto a invertir un poco más dicho en términos prácticos si usted quiere saber la capacidad estructural de un kilómetro de carretera y toma un solo punto de deflectometría pues tiene que adaptarse a que hay un margen de error bastante amplio y la confiabilidad va a caerse y no va a ser probablemente suficiente para cierto tipo de estudios entonces usted dice bueno va a tener que tomar más de un punto de deflectometría pero cada punto de deflectometría tiene una injerencia en el costo entonces si yo quiero tener mayor confiabilidad tengo que tener mayor convicción de que voy a tener que gastar y consumir más recursos y pagar más porque hay un costo asociado en esa confiabilidad y también hasta donde vale la pena hacerlo porque pues el 100% de confiabilidad puede llevarme a un costo infinito y tampoco esa es la idea entonces ¿por qué menciono esto? porque muchos de los insumos de información fueron conseguidos con una escasísima confiabilidad o un muestreo muy pequeño o muy pobre en un determinado momento entonces se alimenta el software y se sobrelevan las expectativas de lo que yo puedo proyectar es decir que tengo que ser 100% asertivo entonces se empieza a generar mal el software en su proyección cuando en realidad lo que estaba mal era el insumo básico de entrada es decir si la calidad de los datos de entrada no es lo suficientemente buena o es insuficiente pues tampoco podemos pretender ingenuamente que el software resuelva esos problemas por lo que pretende proyectar a futuro o sea el margen de error que usted le introdujo desde el inicio pues obviamente eso se ha proyectado en el modelo y no solo el THV4 cualquier modelo físico matemático funciona de la misma manera si usted quiere calidad en el modelo tiene que tener buenos datos de entrada y esa es una condición sin embargo y es algo que muchas veces muchos ingenieros olvidan este ejemplo permite mostrarles lo siguiente ustedes tienen tres perfiles de un camino es decir ahí ustedes lo que ven bueno los números y las letras no se notan muy bien pero el gráfico si es muy decidor en términos de que es la misma medición de IRI pero procesada a distintas distancias es decir esto tratando de emular qué pasaría si yo fuera mucho más o procesara en distancias más cortas pues evidentemente yo voy a tener el primer perfil en donde es muy decidor todo lo que está sucediendo pero si yo empiezo a tratar de promediar en extensiones mucho más grandes o mucho más extensas el valor de un determinado parámetro pues se me va aplanando la curva y es lo que va pasando paulativamente en las curvas sucesivas entonces ¿qué sucede? que si yo en un momento hago para un parámetro X digo que la longitud del tramo homogéneo es de 4.5 kilómetros y tengo que alimentar en el HM4 esos 4.5 kilómetros él me va a pedir un valor de IRI yo digo 4.7 metros por kilómetro para esos kilómetros para esos 4.5 kilómetros entonces voy a modelar respecto al 4.7 pero alguien podría decirme bueno pero es que en realidad en los 4.5 kilómetros hay sectores en donde el IRI es más bajo más alto que ese valor promedio del 4.7 entonces ahí es donde yo los llevo a esta pregunta ¿cuál debería ser esa longitud que yo debería tomar como como entidad mínima para poder modelar con cierta asertividad? y esa es una pregunta compleja una pregunta que no se resuelve así nomás se necesita cierta preparación técnica en términos de gestión de pavimentos para entender dónde está ese valor de hecho eso es lo que yo dicto a nivel de posgrado hacer esa analítica para que cuando yo modele tenga la certeza de que están asociadas la confiabilidad la la certidumbre del valor la representatividad del valor y por ende los resultados que yo voy a obtener pues son coherentes y consistentes y eso no es fácil y muchas veces cuando se olvida esto pues es injusto en el resultado que se está obteniendo porque evidentemente pues el hdm4 simplemente respeta órdenes del usuario y en ellas pues si usted le pide modelar con un nivel de confiabilidad inadecuado o con una extensión que no no tiene un valor verdaderamente representativo para el nivel de precisión que usted está esperando tener como resultado pues evidentemente va a tener problemas ahora también hay que buscar el balance en esa extensión porque tener un resultado demasiado específico para hacer estas aplicaciones pues es es intentar tener demasiada información o matar una hormiga con un cañón entonces hay que buscar la escala precisa y exacta esto lo voy a explicar muy rápidamente porque quizás para el tiempo que tengo puede ser un poco complejo pero es no menos importante y es que hay una paradoja respecto al hdm4 cuando a mí me llaman como consultor en un escenario en donde el interesado en hacer gestión de carreteras no tiene nada el hdm4 es su mejor amigo porque al no tener datos no tener información no tener estructuras no tener estadísticas no tener inventarios no tener información de nada de nada no tener series históricas y tener que sacar un número para poder hacer un estimativo pues el hdm4 pues le puede ayudar obviamente sabiendo que que hay un cierto nivel de ignorancia en la información y que por ende pues es una aproximación pero pero le puede ayudar y le ayuda bastante bien para ciertos fines sobre todo si yo estoy en una etapa de perfil o factibilidad previa a un diseño obviamente entonces en ese momento el nivel de confianza en los resultados de las modelaciones con hdm4 pues está como en su mejor momento y no es que el hdm4 pase a ser un mal programa o se desnude o quede abierta la posibilidad de decir que los resultados no eran ciertos sino que a medida que va pasando el tiempo y usted va teniendo mayor conocimiento de su carretera empieza a descubrir que algunos valores y algunas suposiciones y algunas hipótesis iniciales no eran correctas entonces lo que se modeló quizás no era tan preciso y obviamente el conocimiento propio empieza a equiparar o inclusive a superar lo que usted había modelado originalmente ahora si usted no corrige el hdm4 pues evidentemente va a incurrir un error donde ya no va a ser el hdm4 el más certero el problema es que muchos se quedan ahí en donde dicen no pero es que el hdm4 ya no me parece porque ya tienen más conocimiento de la cartera y se les olvidó esa primera vez cuando no tenían nada y el hdm4 lo sacó de problemas entonces siendo justos si yo no quiero perder al menos tan rápido esa buena aproximación pues el hdm4 al menos debería estar configurado y parametrizado a las condiciones locales con lo cual por lo menos aumentaría el espacio temporal de confiabilidad como tal o si se quiere inclusive calibrar el software en algún momento para que nunca decaiga el nivel de confiabilidad y conocimiento o comportamiento digamos del hdm4 en sus proyecciones o en sus analíticas respecto al conocimiento propio que usted vaya teniendo de su carretera al cabo de los años entonces ese es digamos que el gran desafío ahora porque pongo la calibración como tan adelante en el tiempo porque es imposible calibrar el primer día yo necesito primero tener datos propios necesito tener información y conocimiento propio para ver y saber si realmente el software se aleja de la realidad que yo tengo como tal o no porque si no se aleja y es una buena representación pues que voy a calibrar el modelo no necesita mayor ajuste al contrario podría yo ocasionar un daño con la calibración y si evidentemente se requiere una calibración yo tendría de alguna forma pues también ver cómo corrijo esas circunstancias para poder tomar adecuadas y certeras decisiones volviendo a la metodología general de uso del software y haciendo énfasis en que este no es un curso pero sí una introducción a que entiendan qué hace el software pues evidentemente usted como usuario en el HM4 tendría que definir o alimentar el programa para que conozca el contexto determinado por la solicitación de tránsito el clima los tramos las redes viales con miras a poder modelar tanto el deterioro como el efecto de las actuaciones que usted tenga y en paralelo a ello usted podría alternativamente modelar el efecto que tienen los usuarios sobre todo esto de las modelaciones de los efectos de los trabajos está asociado el hecho de saber en qué momento se van a ejecutar con lo cual usted sabe cuándo van a ser los flujos de desembolsos por gastos de la administración y así mismo usted sabe cuáles son en el tiempo el nivel de costos operacionales que están sufriendo los usuarios por circular en la vía por tanto esa conjunción de costos y situaciones que se presentan a lo largo de los años pues me permitirían a mí hacer una comparación de qué pasaría si yo no hiciera el proyecto que estoy postulando frente a hacerlo es decir una opción con y sin proyecto cada una de ellas tiene una estructura de costos diferentes si las comparo y más que comparo hago una diferencia de los costos de las dos puede obtener un nuevo flujo de caja y ese flujo de caja traído a presente en un valor anual neto y calculándole su tasa interna de retorno me puede decir si está justificado al menos desde el punto de vista social si aplica una tasa de descuento como tal que el proyecto es socialmente viable o rentalmente viable y eso es una aplicación frecuente y permanente del software en muchos ámbitos quizás como lo dije ya algunos probablemente se limitan a tomar un conjunto de caminos modelar de qué sucede en su comportamiento tomar unas decisiones sobre las intervenciones programarlas y tomar la decisión efectiva y eso está bien pero que les repito probablemente el quedarse solamente con estos reportes es no utilizar el HM4 en todo su potencial obviamente el programa está pensado y diseñado para tener este tipo de salidas calendarios de actuaciones año por año o sección por sección de cuántas son las inversiones que tengo que hacer cómo se van a desarrollar evidentemente están las curvas de deterioro evidentemente pues hay algunos aspectos que pueden mostrar en términos de su evolución y evidentemente pues también hay circunstancias que van más allá de esta primera visión y es que como lo mencionaba en algún minuto de la charla pues hay restricciones presupuestales que me obligan a tener que hacer una optimización y para ello pues probablemente las herramientas van siendo cada vez más sofisticadas dentro del software y por ende requieren más conocimiento de los usuarios también hay que entender de que la perspectiva de cómo yo quiero administrar mis redes para obtener determinados resultados técnicos económicos pues también es bien condicionante y obviamente hay que saber por sobre todas las cosas en el campo aplicacionista la segunda parte de la charla pues en donde yo me voy a situar si a nivel de perfil evaluando socialmente los proyectos en una etapa de preinversión si a nivel de factibilidad identificando la alternativa óptima en términos de rentabilidad social o si estoy en una etapa de diseño en donde yo paralelo al cálculo de la estructura tenga que tener un plan de conservación para un diseño específico o en una etapa de construcción sabiendo que del diseño y proyecto a lo que finalmente se construyó yo pueda replantear en un momento dado mi plan de mantenimiento y conservación a futuro o si en la operación se están presentando situaciones que obligan a actualizar ese plan o no solamente conservación sino eventualmente en la analítica de que pudiera haber algunas mejoras que se debieran implementar en el proyecto una evaluación de efectos de la evolución de la solicitación y cambios que pudieran llegar a tener las actuaciones que uno proyecte o si en el final de los días yo quiero hacer una evaluación de cómo estuvo mi gestión y quiero comparativamente mirar hacia atrás y tomar conclusiones para proyectos futuros desde esa perspectiva ¿quién usa el H&M 4? bueno lo deberán utilizar las entidades públicas funcionarios que requieren evaluar socialmente una iniciativa de inversión funcionarios que requieren gestionar una red de caminos concesionarias pues evidentemente también pueden hacer uso del software porque requieren la aprobación de un plan de conservación o requieren un análisis de futuras inversiones y de su caja los consultores especializados como en mi caso pues estamos continuamente evaluando proyectos específicos tanto a nivel de inversión inversión y operación digamos tengo una firma de consultoría que se dedica precisamente a soportar técnicamente estos procesos en distintos países de Latinoamérica y tratamos de coordinarnos con entidades públicas con concesionarias con bancos e inversionistas para avalar inversiones de proyectos y carteras en un momento dado para verificar rentabilidades y obviamente pues hay un componente académico de investigación y desarrollo que hace que el software también tenga muchas posibilidades evidentemente el software no solamente se analiza desde la perspectiva del costo-beneficio también tiene las posibilidades de dar insumos y resultados que le puedan servir al gestor de pavimentos para hacer análisis de ciclo de vida desde una perspectiva sustentable o análisis de criterios o hacer gestiones de activos o gestión de activos o gestión patrimonial de activos en un momento dado para ello pues hay formas metodológicas de trabajar en cómo se plantea el análisis cómo se evalúa se hace un diagnóstico de la situación se evalúan potenciales escenarios para evaluar si económicamente y técnicamente se puede llegar a una adecuada decisión el hdm4 cuando yo necesito integrar el efecto de los usuarios en las decisiones sin duda alguna es la herramienta más potente que yo conozco en el mundo y por eso digamos se le reconoce como una de las mejores herramientas para obtener los precios los costos de usuario y los costos por tiempo de viaje que me permitan no solamente calcular el deterioro de los caminos sino la evolución de la velocidad el consumo de los insumos que van a tener los vehículos a lo largo de los años y obviamente ese costo operacional o el costo de tiempo de viaje si yo lo determino así entonces ahí hay toda una analítica que tiene el software y que genera muchas posibilidades de su desarrollo pero también para ello se necesita tener ciertos insumos estar seguros de que la información cumple con ciertas condiciones para poder modelar no solamente el deterioro sino los efectos de los usuarios y todo en concordancia para poder tomar decisiones y obtener resultados que van desde el cálculo de consumos de insumos de operación o de tiempos de viaje que me van a permitir calcular los efectos de los usuarios y obviamente pues ya ya tiene un círculo completamente cerrado el usuario según la tipología del camino que va a trabajar es decir si se va a mover en el mundo de la exclusiva conservación o si va a entrar en el mundo de los mejoramientos y el potenciamiento de otras características de los proyectos entonces pues obviamente hay proyectos de conservación que se limitan a evaluar simplemente la calendarización de eventos o en el caso de los proyectos de mejoramiento pues se puede chequear cómo están cambiando las condiciones de capacidad y nivel de servicio en un momento dado a una carretera o la desviación de tránsitos a nuevos corredores viales y cómo sería su tendencia de comportamiento de modo tal de que hay un cúmulo de reportes que probablemente la mayoría de los usuarios de HM4 no conoce y con los cuales se pueden hacer analíticas bien interesantes desde el punto de vista de velocidad de operación desde el punto de vista de consumo de usuarios de algunos temas o chequear el efecto en el tránsito y en el congestionamiento de las acciones que se proyecten en determinado momento implementado y obviamente pues todo un cúmulo de resúmenes y análisis económicos como tal entonces pues el software es una herramienta muy potente precisamente pues por eso existen cursos existen capacitaciones que más que una conferencia como la que estoy dictando el día de hoy le permite a los usuarios pues conocer con mayor profundidad la herramienta toda esta información es exportable a Excel por tanto se puede también mezclar con otros análisis y esta diapositiva que ya la pongo para finalizar pues tiene que ver con el hecho de qué tanto tiene que saber un usuario para poder manejar todo el amplio espectro de aplicaciones del software desde ese punto de vista pues evidentemente en la medida en que el usuario va no solamente capacitándose sino haciendo muchas corridas y análisis en el software va entendiendo el comportamiento de la herramienta y va llegando a una situación donde pues lo que uno debería esperar es que sea un usuario experto no les puedo decir que eso va a suceder mágicamente evidentemente hay un proceso yo llevo más de 20 años trabajando en el HDM4 para poder llegar a manejar la herramienta en el nivel que me permite pues dar los cursos dar estas conferencias estas charlas y hacer consultoría en un momento dado con esto yo ya voy cerrando la participación de la presentación del día de hoy no sin antes pues invitarlos a que visiten el sitio pavimentando.cl en el cual hay una plataforma dedicada exclusivamente al tema de HDM4 donde ustedes pueden acceder a algunos videos en YouTube algunas conferencias como la que estoy dictando inclusive una versión ampliada de la día de hoy que se dictó hace poco en asocio con HDM Global y el ICH así como invitarlos al curso que estamos próximos a lanzar en unos días más en el instituto que es el curso online certificado de HDM4 curso que se lleva a cabo presencialmente en Santiago y del cual hicimos muchas ediciones pero que desafortunadamente por las condiciones que estamos viviendo hoy en día con la pandemia mundial del COVID-19 pues nos han obligado a reformularlo y a ofrecerlo de ahora en adelante en un formato online que vamos a estar lanzando vuelvo y le repito en próximos días así que si alguien quiere información al respecto puede escribir a hdm4 arrobaish.cl o entrar a pavimentando.cl y buscar este 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 banner donde dice aplicación y manejo de HDM4 en donde clicando ahí ustedes pueden llenar un formulario de prescripción para que nosotros les hagamos llegar la información administrativa de este curso mis datos Mauricio Salgado servidor de ustedes consultor en gestión de infraestructura vinculado como jefe del área de movimentación al Instituto del Cemento del Hormigón de Chile donde desarrollo una faceta más orientada a los movimientos de hormigón pero en el amplio espectro pues también hago consultoría en las empresas que cifran consultores de la cual soy gerente general socio dedicada a la gestión de infraestructura o de la empresa GESPAP ingeniería y certificación dedicada a todo lo que es la gestión de pavimentos y pisos industriales de hormigón por esto me despido y les doy muchas gracias por el tiempo que me han brindado el día de hoy para dar este espacio de conversación sobre un tema que me apasiona y espero haya sido de interés para todos los participantes en el día de hoy en esta charla muchas gracias a todos Freddy te cedo la palabra muchas gracias ingeniero Mauricio Salgado Torres agradeceré su participación a los colegas que están conectados tanto en el Zoom como en el Facebook por favor hacer sus consultas vía chat para que las absorbe el ingeniero por favor le leo las consultas ingeniero Mauricio perfecto la ingeniera Elizabeth Fiorella Cuellar buenas tardes soy estudiante de ingeniería de UNLP Argentina excelente exposición quería consultar qué parámetros del software se ven influidos por cuestiones sísmicas saludos bueno la pregunta la voy a responder de la siguiente manera en estricto rigor la respuesta es que ningún parámetro porque en realidad no es que no sea importante el tema sísmico lo que sucede es que en los proyectos lineales prever una situación que es bastante aleatoria en su ubicación y localización pues es bastante complejo por tanto en un momento dado la posibilidad de considerar el parámetro sísmico dentro de un diseño de pavimento o dentro de la modelación de su comportamiento pues no es tan fácil sobre todo porque va a ser muy relativo el grado de afectación a lo largo de la extensión de la carretera que pudiera llegar a tener ese efecto de la naturaleza no obstante ello si puede uno eventualmente y saliendo un poco del tema sísmico y llevándolo un poco a los fenómenos naturales considerar que si yo estoy en una zona de riesgo y en el ciclo de vida se sabe que pudiera haber la necesidad de considerar presupuestos para la recuperación la rehabilitación de la infraestructura en un momento dado uno puede programar hitos de desembolso para cubrir ese tipo de gastos o ese tipo de coberturas pongo dos ejemplos muy decidores por ejemplo si el proyecto está en una zona en donde hay derrumbes problemas de estabilidad de taludes y el ingeniero que está a cargo de la administración más o menos sabe que al año los montos por movimientos de tierra en remoción de escombros derrumbes y estabilización de taludes obedecen a un monto de dinero pues yo podría dentro de mis planes de conservación colocar esos recursos y hacerlos parte de la analítica económica del proyecto o por ejemplo lo que le sucede a los colegas de Perú en donde Perú es un país muy sensible a los fenómenos del niño en donde uno sabe que con cierta recurrencia pues desafortunadamente uno no lo quiere pero sabe que va a haber un impacto en las infraestructuras uno podría prever ciertas previsiones presupuestales en el balance analítico de un horizonte de largo plazo y eso es otra cosa entonces la pregunta aunque me salga un poco del ámbito de lo sísmico aprovecho también como plataforma para explicar algunas cosas que puede ser de interés al público auditor y que también pues razonablemente me permiten dar respuesta a la pregunta original Gracias ingeniero por su respuesta El ingeniero Rodrigo Ceballos Buenos días ingeniero quería saber cómo entra el análisis Uy está perdiendo ¿Cómo era el análisis estructural en puentes o viaductos puesto que representan un mayor costo por metro en una carretera? Es una muy buena pregunta y se parece la respuesta un poco a la anterior El HDB4 lo que modela fundamentalmente son los comportamientos de pavimentos Otros elementos de la infraestructura no estuvo pensado en modelar su comportamiento y por ende tampoco el costo de lo que eventualmente significarían sus labores de mantenimiento de conservación o rehabilitación No obstante ello también podría uno en los flujos de caja integrar el hecho de que anualmente haya un mantenimiento rutinario o eventualmente de cuando en cuando un mantenimiento periódico que obligue a considerar esos egresos dentro del análisis de la gestión de infraestructura integral Eso sí es posible Pero que yo tengo modelos de deterioro para puentes en específico no Tengo modelos de deterioro de pavimentos Por ende es lo que puedo simular y pronosticar en el tiempo En ese sentido lo que puede hacer el HDB4 es integrar las salidas de algún tipo de modelación o análisis externo de las periodicidades de necesidades de conservación de los puentes e integrarlos en el flujo de caja que analíticamente se va a analizar económicamente Pero lo que se puede integralmente incluir dentro del software es el circunscribir a las estructuras de pavimento Muchas gracias ingeniero El ingeniero segundo ¿Este software toma parte del PSI y VICIR porque ambos buscan presupuestar acciones mayormente a futuro? Bueno las metodologías VICIR y PSI son formas de obtener indicadores de condiciones del pavimento que tienen una metodología de cálculo y estimación para calificar la severidad y extensión de los daños que pudieron presentarse En ese sentido el HDB4 tiene su propia escala de valoración de los daños Por tanto lo primero que yo les diría es que si yo quiero hacer una relación entre PSI o VICIR o cualquier otra metodología de auscultación con el HDB4 tengo que hacer un trabajo de traducción en la cual ponga en los mismos términos los datos que describan la condición de extensión y severidad de los deterioros de modo tal de que se puedan proyectar en el tiempo eso en general por tanto puede que el dato de PSI como PSI en el HDB4 no ingrese pero al fin y al cabo para yo obtener el PSI tuve que tener unos datos de deterioro desglosados cada uno de ellos y ellos sí poderlos sintonizar con la forma en que se expresan y se manejan los deterioros dentro del HDB4 se requiere evidentemente una traducción por poner el término de convertir de un sistema o de una metodología a otra y posteriormente pues hacer la analítica que es lo que pretende en general ahora el HDB4 va un poco más allá y es que de una condición actual puede hacer predicciones y pronósticos futuros en el caso del PSI salvo que yo utilice el micropaver no tengo una curva de deterioro tengo es un dato puntual en un determinado momento y visivo es lo mismo o sea tengo fotos del momento y la condición y el daño que yo tengo Muchas gracias ingeniero El ingeniero Jordi consulta buenos días agradecer al ingeniero Mauricio por su tiempo en compartir esta herramienta informativa mi consulta ¿en qué medida es adaptable los parámetros normativos a los empleados en Perú? Bueno lo dije en una parte de la presentación el software es un software de carácter universal por decirlo de una manera lo pueden utilizar en cualquier país en África en Asia aquí en Latinoamérica sin ningún problema el punto está en que si yo quiero que verdaderamente se adecúe y se adapte a las condiciones locales lo más posible yo tendría que hacer un ejercicio de configuración y parametrización en el cual desde cosas muy elementales como los climas como los precios unitarios o aspectos más particulares de la definición de parámetros específicos que van a ayudar al cálculo de parámetros y variables del software pues yo necesito alimentarlos con el valor local propiamente dicho y eso no es sencillo pero tampoco imposible y más que ser complejo lo que necesita es método y eso es lo que hemos venido desarrollando a nivel de consultoría y por fortuna he tenido la oportunidad de hacerme parte de distintos procesos en distintos países y vuelvo insisto en la invitación a que Perú debería hacerlo y quien debería liderarlos precisamente Pro-I asoblemente en general que se encarguen precisamente de alimentar el software y de entregarle al público en general un software que ya está parametrizado previamente aquí en Chile por ejemplo los archivos oficiales uno los descarga de la página web del Ministerio de desarrollo social y desde ahí uno puede empezar a trabajar en el software y el Ministerio de Obras Públicas estamos cerrando la posibilidad de tener el object maestro para el Ministerio que tenga los estándares de conservación que tenga los procesos unitarios que tenga los procesos sociales que tenga toda la configuración los factores de calibración que hemos adaptado para Chile y esa labor pues es mucho más fácil y simplifica muchos procesos y evita que cada consultor pues tenga que incurrir en un gasto por hacerlo o en abusar de la creatividad que lo aleja de quizás hacer una correcta estandarización de las modelaciones quitándole credibilidad al software y no es la idea tampoco entonces la idea es esa Muchas gracias Ingeniero por su respuesta Ingeniero Carmen Verónica Mendoza excelente conferencia sobre la calibración de software a las condiciones reales que se van a obtener del manejo de la vía ¿puede realizarse permanentemente y la longitud y qué longitud de tramos pueden variar también? A ver lo dije en una parte de la presentación el software puede manejar desde sectores muy pequeños en extensión hasta redes viales de todo un país es decir no hay una limitación en términos de que el software pueda solamente tener alimentación de un tramo en específico en extensión evidentemente de acuerdo al tamaño de la red o redes de caminos que se vayan a modelar y trabajar el número de subdivisiones que sea eficiente y práctico manejar cambia voy a poner un ejemplo si a mí me tocara en este minuto y si que esto se convierta en una regla si en algún momento me dijeran Mauricio necesitamos modelar 100 kilómetros de carretera yo podría modelarlo en secciones homogéneas que de acuerdo a sus características pueden variar en su extensión en 2 kilómetros 5 kilómetros 10 kilómetros dependiendo el tipo de suelo relieve y otras cosas más pero eventualmente pues esa ese tamaño de las secciones se relativiza dependiendo de lo que usted esté buscando puntualmente porque usted me dice mire en realidad entre el kilómetro 36 y el 38 ahí hay un sector que se comporta de una manera muy suyente y especial entonces probablemente esos 2 o 5 kilómetros de extensión promedio pasan a ser demasiado grandes para poder identificar cosas muy particulares entonces yo voy a tener que reducir la escala y tamaño de la sección pero asimismo yo también necesitaría más datos para poder aproximar el modelo a esa escala circunstancial que yo manejo si ustedes me dijeran oiga ¿puedo modelar para la próxima semana toda la red del Perú? bueno primero le diría que no puedo por tiempo pero en el sentido de la explicación si yo quisiera hacerlo de una semana para otra o de un mes para otro pues no podría manejar extensiones tan pequeñas sino que tendría que manejarlo a nivel más MAC la escala de tiempo para obtener un resultado la escala del tamaño de la red de caminos la escala de las circunstancias bajo las cuales yo tengo una expectativa de resultado final pues cambian todo el trabajo y no hay una respuesta única hay proyectos de H&M 4 que a mí me han significado años de trabajo cinco años trabajando en un mismo proyecto otros en donde he tenido que entregar un resultado a la vuelta de cinco o seis semanas y todo se relativiza por lo que acaba de mencionar la urgencia del resultado la condición del camino la expectativa del usuario pero sobre todo la confiabilidad que esté dispuesto a pagar el cliente muchas gracias ingeniero por su respuesta la ingeniero Rosita Beatriz Cubas buenos días ingeniero felicitaciones por la conferencia la consulta ¿qué consideraciones se deben tener para poder seleccionar los tramos homogéneos e evaluar cómo se determina el número de velocidades de operación que se debe ingresar a software? Bueno hay dos preguntas la primera la definición de una tramificación sigue un proceso metodológico en donde va a depender un poco de la información disponible tanto estructural como funcional si no tengo datos voy a tener que apelar a la simple inspección visual que me permita definir hitos de comienzo y fin ya sea por la materialidad del camino las características geométricas los puntos de localización de algunas intersecciones que al menos permitan a nivel macro subdividir en secciones el camino pero en la medida en que yo ya tenga información instrumental ya sea de un proceso de auscultación o evaluación estructural del camino con una reflectometría por ejemplo pues sin duda alguna tengo más datos para poder encontrar secciones homogéneas como corresponde pero vuelvo y repito depende de la disponibilidad de esa información ahora ¿cómo hacerlo? se escapa un poco del alcance de la conferencia por tiempo porque prácticamente es un curso entero el decir cómo se hace un trabajo de tramificación y sectorización de carreteras pero la respuesta creo que debiera responder a su inquietud y en cuanto a lo segundo también un poco es un tema tan extenso que daría para un curso el explicar cómo el software hace los cálculos que permiten la estimación de las velocidades operativas esto porque de alguna manera tiene que emular lo que es la operación misma es decir en términos de capacidad cuál es la relación entre oferta y demanda es decir cuántos vehículos circulan y cuál es la capacidad de la vía que estamos modelando y en ella saber el nivel de saturación que pudiera llegar a tener dado el nivel de congestionamiento y la interacción de los vehículos en un momento dado y sabiendo a qué periodo del tiempo me estoy refiriendo porque evidentemente las carreteras no mantienen un flujo constante sino que hay periodos punta y periodos valle entonces toda esa situación lleva a que haya una analítica para obtener la velocidad de operación con la cual se van a derivar y calcular muchas otras cosas más dentro del software pero también le repito esto da como para un curso pero con lo que le acabo de responder quizás se satisfaga su inquietud eso Ricardo muchas gracias ingeniero por la respuesta el ingeniero Víctor Pérez consulta ¿podría utilizar el programa para determinar el nivel de deterioro del tramo de una vía afectada netamente por situación climática como las lluvias y determinar algún método razonable de mantenimiento digamos que sí eso también se extrapola varias consideraciones digamos el nivel de red en donde ya no estamos yéndonos al punto específico de las características de un tramo sino de una región o de una zona que cumple con determinada condición y que como lo preguntan puede ser de características climáticas muy determinantes uno podría eventualmente decir miren hay un conjunto de caminos con unas características generales y sabiendo que hay un régimen que las condiciona uno podría programar cierta frecuencia en algunas actividades que repetitivamente se puedan establecer de hecho no por razones climatológicas sino por características del camino es un poco lo que toca hacer cuando tengo extensas redes de vías no pavimentadas en donde claramente pues posiblemente no tengo la capacidad de poderlas evaluar y estudiar con la misma acuciosidad como lo haría con una red pavimentada entonces en esos casos a veces no queda más remedio que tomar una serie de caminos estas redes secundarias o terciarias que por estar en ripio o tierra pues puede ser muy relativa a la condición de deterioro que puedan tener a lo largo de un año y entonces uno puede eventualmente decir miren dadas las características climáticas dadas las características de la región donde están uno podría establecer una frecuencia en su comportamiento y por ende en sus necesidades de intervención algo por ahí se podría hacer y evidentemente la HM4 pues a esa escala pues podría dar unos excelentes resultados si se sabe hacer lo que acabo de describir pero repito e insisto no es que diga que el HM4 puede hacer todo per se que en cierta forma pues sí lo puede hacer la gracia de todo esto es cómo se hace hay que saberlo hacer y en eso el consejo es siempre ascensórense de personas con conocimiento en la herramienta en el manejo del software y si ustedes quieren interactuar hay canales para que se capaciten no solamente para ser usuarios del software sino para tener una correcta interacción con consultorios de consultores o expertos o especialistas en la materia y esa es la recomendación o sea yo los invitaría un poco a que se capaciten no tanto porque vayan a convertirse en usuarios del software lo cual está muy bien y es posible sino porque también eventualmente se necesita un cierto manejo de información y de tecnología para poder tener una correcta interacción con el software y es ahí donde está mi invitación y la razón por la cual accedo a este tipo de conferencias para ayudar a que se genere ese conocimiento y masa crítica de conocimiento Muchas gracias ingeniero por su respuesta La última consulta con el ingeniero Hugo Villacorta Felicitaciones por la conferencia En cuanto a los tipos de mantenimiento que se pueden aplicar en una vía ¿es posible que el software nos proporcione tipo de intervención o actividad aplicable a la vía? A ver el software modela lo que usted le solicite modelar por tanto la definición de los estándares de conservación usted los predetermina El software evidentemente conoce y reconoce todas las actividades o tareas que en el ámbito de la gestión vial se ejecutan es decir él sabe que es tapar un bache sabe que es colocar una sobrecarpeta él sabe que es reemplazar una losa cepillar un pavimento de hormigón todas las actividades las reconoce pero es función del usuario a cargo de modelar el definir cómo y en qué momento se deben aplicar para que él simule esa situación y en un momento dado lo que hace el usuario como consecuencia de las modelaciones es ver qué sucedió cuando se presentaban ciertos escenarios de situación entonces uno podría decir mire evalúe qué pasa si determinada intervención se gatilla con un determinado valor de IRI entonces uno define con qué valor de IRI quiere hacerlo corre el programa y después mira en qué año se gatilló esa intervención entonces ahí uno tomará la decisión de si sube o baja el nivel de exigencia o si le conviene por algunas razones económicas o de economía de escala anticipar o postergar alguna actividad entonces el programa en realidad lo que hace es eso darle la respuesta de la simulación de lo que usted le pidió que representara dada una definición de estándares de conservación y mejoramiento muchas gracias ingeniero Mauricio perfecto en este momento el ingeniero Alejandro Cubas le damos el pase le va a hacer la entrega de un reconocimiento vía online ingeniero Alejandro ingeniero Mauricio realmente quiero felicitarle por la conferencia que creo que ha sido bastante provechosa para todos nosotros y en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Cajamarca y en especial del capítulo Ingenieros Civiles también del Consejo Departamental de Cajamarca queremos expresarle pues nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento por tan desinteresada charla pues que ahora nos ha brindado y que estamos eternamente agradecidos y como testimonio de ello pues vamos a proponer el siguiente certificado otorgado al ingeniero Mauricio Salvador Torres por su participación como ponente en la conferencia virtual el software hdm4 para carreteras realizada el 10 de junio del 2020 Cajamarca 10 de junio del 2020 firma el ingeniero Alejandro Cubas de Serra como presidente del capítulo y el ingeniero magistrado en ciencias Carlos Manuel Cerna y Griguaín como decano ingeniero que este certificado pues virtual quede pues como un testimonio de nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por la especial conferencia que el día de ahora nos ha brindado gracias ingeniero muchas gracias no solamente por el reconocimiento sino por la oportunidad la verdad es que para mí antes al contrario es un honor el que consideren el que mi aporte es significativo para la comunidad de ingenieros de Cajamarca así que me complace el haber tenido esta oportunidad se los agradezco mucho para mí es de gran valor el que considero mi nombre no porque esté conectado con ustedes pero yo tengo un cariño muy especial por Perú dado que desde hace muchísimos años soy docente en la Universidad de Piura llevo más de una década siendo profesor a nivel de posgrado en Piura y he tenido la oportunidad no solamente de estar en Piura mismo sino en Lima en repetidas oportunidades dando mis cursos así que tengo un vínculo más que estrecho eso sin contar el número importante de colegas ingenieros amigos peruanos con los cuales he podido interactuar en toda mi carrera profesional así que con todo cariño y con todo gusto así que recibo el reconocimiento como así ustedes me lo entregan y muchas gracias y hasta una próxima oportunidad que ojalá sea en vivo y en directo vamos a invitarlo pronto ingeniero Mauricio muchas gracias por su participación hasta luego a todos los compañeros colegas del tanto de Zoom como del Facebook de las diferentes redes sociales nos esperamos en la próxima conferencia del capítulo ingeniero civil en la próxima semana muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias ingeniero nuevamente y ojalá podamos algún día tenerlo por aquí por Cajamarca con todo gusto y ojalá superemos rápidamente esta crisis y podamos vernos personalmente muchas gracias 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 gracias